¡Suscríbete al canal! ¡Excelente elección! ¡Aquí hay eco! ¡Tuercas! 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 ¿Todos listos? Porque el rayo ya va a golpear. ¡Chao! ¡Vamos allá! Bienvenido a la nueva simulación de Chrome. ¿Comenzamos? El agente Magmisil mostrará varios modos de poder aumentar la energía. Mucha atención ahora. Estas son maniobras vitales para cualquier agente. Pues venga, a ver cómo lo haces. Bien, está lento. Ahora, como agente, tendrás que saltar sobre obstáculos para llegar más deprisa a la meta. Esto tiene el agradable efecto adicional de aumentar tu energía. Bien, entonces, te toco. ¡A saltar! ¡Sí! ¡Bien! Está hecho, конечно! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Concentración en los derrapes. Este movimiento te permite ganar energía y tomar las curvas sin perder velocidad. ¡Adelante, Finn! Tan fácil como pasear. Gracias, Finn. ¿Estás lista? Es tu turno. En la zona. ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!